Señora Rosy, que el informe del Tribunal de Cuentas lo ha sacado usted. Yo tenía conocimiento, pero vamos, lo llevaba aquí entre mis papeles, pues por si acaso lo ha sacado usted. Y lo ha sacado usted. Entonces, claro, usted me lo ha puesto, como suele decir, a huevo. Porque, claro, yo no lo iba a sacar, usted lo saca. Pues que sepa que el Tribunal de Cuentas habla de Andalucía. Y yo tengo que hablar de Andalucía porque es donde ustedes gobiernan. Tenemos muy poquitas comunidades autónomas donde ustedes gobiernen, por lo tanto, yo tengo que hacer referencia a Andalucía porque si ustedes gobernaran aquí, pues probablemente pasaría lo que está pasando en Andalucía. Y es como decía la señora consejera. Así que no es una cuestión de que sea Andalucía, de que sea Murcia, o de que sea Canarias, o de que sea Cantabria. No. La cuestión es, como ha dicho la señora consejera, que la ley nació mal. Y como nació mal, pues ahora todos estamos pagando por ello. Y principalmente las personas dependientes, que son lo que más nos duele, mire usted. Esos son los que más nos duele. Yo le he atendido a usted calladita todo el tiempo. Y yo ahora les pido, por favor, que me dejen a mí intervenir. Por tanto, señor Pujante, estamos totalmente de acuerdo con el tema de la renta básica. Por eso, nuestra consejera ha hablado de que se le va a inyectar una cantidad de dinero, en cuanto sepan cuánto se puede hacer. Pero, de todas formas, yo entiendo que el 800% en que crezca una partida en unos años es importante. Claro, lo que pasa es que los recursos tienden a infinito. Es decir, la necesidad tiene a infinito y los recursos a cero. Eso lo sabe usted, que lo hemos dado en matemáticas. Y aquí, pues por desgracia nos pasa esto, que hay cada vez más personas que necesitan esa renta básica. Y estamos en una crisis terrible que no nos permite destinar todos los recursos que quisiéramos, todos los recursos que quisiera el Gobierno. Pero estamos convencidos de este grupo parlamentario. Además, yo ya lo dije, se lo dije a la señora Rosy que hace unas semanas en el Pleno, que yo estaba tan convencida de que esa partida iba a crecer, que si no crecía, renunciaba a mis caños. Y lo sigo manteniendo. Por tanto, tengo la absoluta seguridad de que va a crecer, igual que creció el pasado año y igual que ha crecido en este. Por tanto, yo estoy convencida de que eso va a ser así por la sensibilidad de la consejería y especialmente por la sensibilidad de la consejera. Yo, por tanto, para finalizar, porque ya nos van a traer la comida a este paso, dar las gracias. Es que es lo único que se me ocurre agradecer, agradecer el esfuerzo que se está haciendo desde la consejería de Sanidad y Política Social, tanto a la consejera, al secretario general, a todo su equipo, al director del IMAS, al director, a todas las personas, especialmente en el área de Política Social, que están trabajando también, con tanto compromiso, con tanta fuerza, tantas horas, invertido todo el tiempo del mundo, porque para ellos lo que realmente importa son las personas. Yo lo he dicho antes, esta es la consejería de las personas, sinceramente. Y es una consejería de la que yo me siento muy orgullosa, de la que nos sentimos muy orgullosa en mi grupo parlamentario y que, por tanto, pues a seguir trabajando consejera, como yo digo, hasta 2015 y más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Tomás. Para el turno final de intervención tiene la palabra nuestra consejera. Muchas gracias.